Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos de 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleopás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús.